Bueno, ¿sabe usted el presidente de la república que durante toda la campaña electoral ofreció seguridad ciudadana como uno de sus bastiones de política? Ahora dice que en 2013 el año será mejor en cuanto a la seguridad. El presidente de la república, Otto Pérez, informó que la inseguridad se da en todos los países y que Guatemala es un país violento. Sin embargo, él espera que para el próximo año Guatemala mejore los niveles de seguridad. La inseguridad recordemos que hay en todos los países. La verdad no podemos poner a Guatemala como un país que es violento. Yo creo que esto pasa en todos los países del mundo, pero tampoco lo estamos escondiendo. Y pues sí tenemos problemas con la seguridad. Afortunadamente hemos avanzado este primer año. Y lo que sí les puedo garantizar es que el próximo año con todos los preparativos que hemos venido haciendo, con todos los esfuerzos y la conformación de los equipos que se han hecho, el otro año, el 2013, es un año importantísimo en el tema de seguridad porque vamos a dar pasos importantes para mejorar mucho más los niveles de tranquilidad, de paz y de seguridad que van a tener, especialmente los guatemaltecos, pero también los turistas. Gracias. Gracias.